Dos mujeres murieron por presunta intoxicación debido a una fuga de gas de un calentador que utilizaban para mitigar el frío en San Pedro. Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en el domicilio 677 de la calle Joaquín Garza y Garza, ubicada en la colonia Ampliación Canteras. El familiar de una de las mujeres acudió a la vivienda y tocó la puerta en varias ocasiones, pero al no tener respuesta se asomó por la ventana. Al observarla de espaldas, le llamó por su nombre, pero ella no respondió. Ante la desesperación, solicitó auxilio al número de emergencias 911 y minutos más tarde acudió una unidad de rescate. Los paramédicos se percataron de un olor muy fuerte a gas y a reserva de la autopsia, confirmaron el deceso por inhalación de monóxido de carbono. Las víctimas fueron identificadas como Virginia Méndez Mora, de 57 años, y María Teresa Ruiz Ávila, de 78 años, las únicas que vivían en ese domicilio. La versión de las autoridades que acudieron al sitio fue que el calentador se apagó, pero se originó una fuga de gas sin que las mujeres lo notaran. Elementos de servicios periciales descartaron huellas de violencia y solicitaron una unidad del servicio médico forense. A la movilización se sumaron rescatistas de Protección Civil de Monterrey y San Pedro, así como policías municipales y de Fuerza Civil. Imágenes de Enrique Juárez, Telediario Maite Villasana.